Pero para que vean, que este es el celular de Claudio, me escribió hace un rato. Fue exactamente a las 10.51 el primer mensaje. Dice Claudio Polcaniz. Además está la parte judicial que la tiene burlando, ¿no? Sí, sí. Porque hace poco Claudio lo instruyó para que le haga acciones legales a su propio hijo. ¿Es así, no, Barbie? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo. Dice, debe ser duro sobre esto y que quede bien claro. Dice, debo ser duro sobre esto y que quede bien claro. Creo que Alexander a cierta edad tiene el síndrome que tienen los nanis y a cierta edad se dispara mal. Es lo que ocurre. Dice, sobre los nanis, hace referencia a Mariana, a Gonzalo, que también tuvo sus conflictos, y ahora a su hijo, a su propio hijo. Dice, yo creo que Alexander desvaría. No tiene concepto del ridículo, por ejemplo, tampoco conceptos racionales. Nada de lo que hace o dice es así. Es un chico que a mi juicio desvaría en una mezcla que ronda entre Mariana, Gonzalo y Cristian, el papá, y todo el resto de esta banda, dice Canigia. Es un tema genético, no sé si un tema de educación o de principios. Está montado sobre un momentito de fama ridícula y burda que después sé que no va a perdurar. Lo mío fue basado en un éxito real, basado en talento y laburo, y no en un ratito de fama de conventillo de Chimento. Esto dice sobre su hijo y sobre Mariana. Aplausos. Sí, pero letal. Sí, tal cual. No entiendo cómo hay personas que piensan que te pide una cosa. Yo fui un jugador talentoso y gané mi dinero con mi trabajo y con mi talento, y estos son unos conventilleros que buscan este momento de fama. Y que se igual te digo una cosa, ¿no? Sobre su hijo y sobre su ex esposa.